Sumaremos y restaremos con fracciones mixtas. Primero acá, la suma. La suma es más fácil, solamente los enteros. 2 más 3, 5 y agregamos la fracción. Acá abajo, aunque esté al revés, el mismo método. Sumas nada más 3 más 2, 5 y colocas la fracción que está por ahí. En cualquiera, cuando es suma. Ahora, cuando es resta, acá ya no es tan simple. Tenemos que restar acá. A este número que es 2 y un poco más, le voy a restar 3, que es un poco más grande. En esos casos, primero se coloca el signo del mayor. 3 es el mayor y su signo el que está a este lado, así que va menos. Así. Y ahora sí vamos a restar el grande menos el pequeño. O sea, 3 menos todo esto. Primero 3, le resto 2 y queda 1. A ese 1 ahora le resto este poquito y ya no va a quedar 1, va a quedar 0 y un poquito más. Y cuéntase ese poquito más. El que está debajo, sigue debajo. Ahora, de arriba. 3 para llegar a 5, falta 2. Así. Cuando es 0 en la parte entera, no se pone nada. Así que la respuesta sería menos 2 quintos, nada más. Y listo, ¿de acuerdo? Siempre que acá este número, el entero puro, digamos, sea mayor. Si fuera menor, si en vez de 3 fuera un 1, sería fácil. 2 menos 1, 1 y agregas 3 quintos, nada más. ¿De acuerdo? El problema es cuando es más grande este entero. Listo. Ahora por acá. Al 3 le voy a restar 2 y un poquito más. Acá sí le estoy restando algo más pequeño, entonces no hace falta colocar el signo del mayor. Restamos de frente. 3 menos 2, 1. Ahora, a ese 1 le resto un poquito. Ya no va a quedar 1. Va a quedar 0 y un poquito más. La misma técnica de arriba. El que está debajo sigue. Ahora de 3 para llegar a 5, falta 2. El entero 0 no vale nada y listo. Ahí termina. Así es un poco más complicado, digamos, cuando el que es entero puro, o sea que no tiene la fracción, es mayor que el otro. Y ahí queda. Más ejemplos en las pantallas finales. Más ejemplos en las pantallas finales.